Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Levítico capítulo 15. Yahvé habló a Moisés y Aarón diciendo, Hablad a los israelitas y decidles, cualquier hombre que padece flujo seminal es impuro a causa del flujo. En esto consiste la impureza causada por su flujo. Sea que su cuerpo deje destilar el flujo o lo retenga es impuro. Todo lecho en que duerma el que padece flujo será impuro y todo asiento en que se siente será impuro. Quien toque su lecho lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Quien se siente sobre un mueble donde se haya sentado cualquiera que padece flujo, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Quien toque el cuerpo del que padece flujo, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Si el que tiene flujo escupe sobre un hombre puro, éste lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará limpio hasta la tarde. Todo aparejo sobre el cual haya montado el que padece flujo será inmundo. Quien toque un objeto que haya estado debajo del que quedará impuro hasta la tarde y el que los lleve lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Todo aquel a quien toque el que padece flujo sin haberse lavado las manos con agua, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Toda básica de barro tocada por el que padece flujo será rota y todo utensilio de madera será lavado con agua. Si el que padece flujo sana de él, se contarán siete días para su purificación. Después lavará sus vestidos, se bañará en agua viva y quedará limpio. Al día octavo tomará dos tórtolas o dos pichones y se presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro para entregarlos al sacerdote. El sacerdote lo ofrecerá uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto. De esta manera, el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé a causa de su flujo. El hombre que tenga derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y todo cuero sobre los cuales se haya derramado el semen será lavado con agua y quedará impuro hasta la tarde. Cuando una mujer se acueste con un hombre, produciéndose fusión de semen, se bañarán ambos con agua y quedarán impuros hasta la tarde. La mujer que tiene flujo, el flujo de sangre de su cuerpo, permanecerá en su impureza por espacio de siete días y quien la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro. Quien toque su lecho lavará los vestidos, se bañará en agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Quien toque al que esté puesto sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, quedará impuro hasta la tarde. Si uno se acuesta con ella, se contamina de la impureza de sus reglas y quedará impuro siete días. Todo lecho en el que él se acueste será impuro. Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure el flujo de su impureza como en los días del flujo menstrual. Todo lecho en que se acueste mientras dura su flujo, será impuro como el lecho de la menstruación y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro como en la impureza de las reglas. Quien los toque quedará impuro y lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Una vez que ella sane de su flujo, contará siete días quedando después pura. Al octavo día tomará para sí dos tórtolas o dos pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote los ofrecerá uno como sacrificio por el pecado, y el otro como holocausto, y hará expiación por ella ante Yahvé, por la impureza de su flujo. Mantendréis alejados a los israelitas de sus impurezas, para que no mueran a causa de ellas, por contaminar en mi morada, la que está en medio de ellos. Esta es la ley relativa al hombre que padece flujo o que se hace impuro con efusión de semen. A la indispuesta por el flujo menstrual, aquel que padece flujo, sea varón o mujer, y aquel que se acueste con una mujer en periodo de impureza. Oración. Te pedimos, Señor, que siga derramando la gracia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que podamos entender, podamos escudriñar, y podamos sentir en nuestro corazón ese deseo todos los días de leer tu santa palabra, de escudriñar tu palabra, y de llevarla a la experiencia cotidiana en medio de nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Te voy a invitar a ti en este momento para que juntos le demos una oración a Dios por todas las familias del mundo entero, pidiendo a Dios también por tu familia, por mi familia. Vamos a pedirle al Señor con todo el corazón, con toda la vida, con todo el alma, que nos ayude, que nos bendiga, que nos cuide y que nos proteca a cada uno de nosotros y a nuestra familia. Te alabamos y te bendecimos Señor Dios nuestro. Grande eres tú para con cada uno de nosotros, al permitirnos que pudiéramos nacer en medio de una familia. Te doy gracias Señor por permitir que pudiera nacer en medio de mi familia. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por cada miembro de mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, mis primos, sobrinos, todos los que pertenecen a mi núcleo familiar. Bendíceles, cuídeles y protézcanes siempre. Concedere la gracia de que puedan seguir cada día tu ejemplo, tu enseñanza, tu amor y sobre todo que sean agradecidos contigo, ya que nos da la vida todos los días. Permite poder disfrutar cosas bonitas y hermosas en medio de nuestra familia. Bendito y alabado sea Señor Dios nuestro. Grande y poderoso eres mi Dios y mi Señor. Bendice a mi familia. Bendice a todas las familias del mundo entero. Bendice a toda la familia que están pasando por momentos difíciles. Conceden la gracia de que puedan resolver sus problemas. Bendice a las familias que no tienen nada para comer. Envía Señor a persona generosa que les ayuden a estas familias para que puedan comer, para que puedan vestirse, para que puedan ayudarles a superar un poquito esa dificultad que viven en medio de sus vidas. Bendito sea Señor Dios nuestro. Te alabo y te bendigo, Padre de bondad, Padre de amor. Santo eres tú mi Señor y mi Dios. Bendice a mi familia. Bendice la familia de cada uno de los que están suscritos a este canal de la Santa Biblia Hablada. Bendice su familia. Bendíceles. Bendíceles. Y multiplícales el ciento por uno en su apoyo, gracia y bondad que tienen para conmigo a través de este canal. Bendito sea Señor Dios nuestro. Bendice a todas las familias. Bendice a las familias del mundo entero. Bendice mi familia. Bendice la familia del que está oyendo esta lectura capítulo a capítulo de de las Sagradas Escrituras. Bendíceles Señor. Ilumínales y dale la fuerza de seguir adelante, de seguir confiando en tu gran misericordia. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor y mi Dios. Amén. Este capítulo quince del libro del Levítico nos va a hablar acerca de las impurezas físicas. El versículo uno dice así, Yahvé habló a Moisés y a Arón diciendo, Dios se comunica con Moisés, se comunica con Arón para que ellos a su vez puedan transmitir al pueblo lo que Dios ha hablado por medio de ellos. Es una invitación también para ti, para que te dispongas a escuchar la voz de Dios, para que te dispongas a escuchar la voz de Dios que te quiere hablar, que te quiere manifestar, pero cosas que puedan ayudar también a los demás. Por eso tenemos que tener un oído bien dispuesto para escuchar la palabra de Dios. El versículo dos dice también así, Hablad a los israelitas y decidles, cualquier hombre que padece flujo seminal es impuro a causa del flujo. Esto ya empieza, como el capítulo quince de la impureza física, pues ya empieza a hablar acerca del flujo seminal que el hombre ha de votar, porque esa también es su condición física que el hombre bota por sí solo ese flujo seminal. Y el mismo señor dice, va a quedar impuro a causa de este flujo. En esto, el versículo tres dice, consiste la impureza causada por su flujo. Sea que su cuerpo de que destilar el flujo o lo retenga, es impuro. Ya habla acerca de la referencia del flujo seminal en cuanto al hombre. Esto es bueno también conocerlo, esto es bueno también saberlo, porque son impurezas que van en el Antiguo Testamento, y que también nos van a llevar al Nuevo Testamento, y nos va a hacer comprender de que los deseos y actos negativos que van con la impureza, pues es un pecado también ante la presencia de Dios. Por eso, nos habla este capítulo quince del libro del Levítico, acerca de las impurezas físicas, y sobre todo, de cuando la persona toca el lugar donde este hombre ha estado, dice, como dice el versículo cuatro, todo lecho en que duerma, el que padece flujo, será impuro, y todo asiento en que se siente, será impuro. Quien toque su lecho, lavará sus vestidos, se bañará en agua, y quedará impuro hasta la tarde. Ya todo este capítulo quince, es en cuanto a la impureza, tanto del hombre, como la impureza también de la mujer. El cual, hay que tener muy en cuenta, que esto es en el Antiguo Testamento, que se presenta así, en cuanto a la impureza. ¿Quién coloca todo eso? El mismo Dios, el mismo Yahvé, que le habla a Moisés, que le habla a Aarón, para que ellos, a su vez, lo puedan tramitir también al pueblo, y ellos estén al día, en cuanto a las normas, y sobre todo, a la impureza, que presenta también este capítulo quince, del libro del Levítico. Y así, podemos también nosotros poder entender, lo que representa esto de la impureza. El versículo veinticinco, hace referencia a la mujer. Cuando una mujer, tenga flujo de sangre, durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas, o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura, mientras dure, el flujo de su impureza, como en los días, del flujo menstrual. Ya vemos que hace referencia, cuando la mujer, ha de botar flujo de sangre, fuera de su tiempo de menstruación, y sobre todo, también, en cuanto le dure, la menstruación, más del tiempo previsto, que ha de curar, que ha de durar, perdón. Y también presenta, como el sacerdote, ha de ofrecer el sacrificio. El sacerdote, nos dice el versículo quince, los ofrecerá. Cuando dice el versículo catorce, al día octavo, tomará dos tórtolas, o dos pichones, se presentará ante Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, para entregarlos al sacerdote. El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio, por el pecado, y el otro como holocausto. De esta manera, el sacerdote, hará expiación, por el ante Yahvé, a causa de su flujo. Vemos, otra vez, un punto importantísimo, dentro de este capítulo quince, del libro del Levítico, que está la presencia, del sacerdote, que es el que ofrece, el sacrificio, de expiación. Como nos lo dice, el versículo quince, y de esta manera, el sacerdote, hará expiación, por el ante Yahvé, a causa de su flujo, hará expiación, ofrecerá el sacrificio, por esta persona, para que vuelva otra vez, a la pureza. Y así, en el Nuevo Testamento, el sacerdote, ofrece también, el sacrificio, para el perdón de los pecados, tanto de las personas, como de él mismo. Que podamos tener bien en cuenta, este capítulo quince, porque más adelante, también se va a ver, reflejado, en los otros libros, del Antiguo Testamento. Pero de aquí, empieza ya, las reglas, en cuanto a la condición, de puro e impuro, en cuanto al flujo menstrual, que va, más allá de la menstruación, y al flujo de sangre, que está, en otro tiempo, fuera de la menstruación, como el flujo seminal, tanto del hombre, como de la mujer, y sobre todo, como se mantiene, lo puro, y lo impuro, y el sacrificio, que el sacerdote, ofrece, en expiación, por esa persona, para que vuelva, a su estado, de pureza. El Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hico, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe, para siempre, amén. Le hacemos la invitación, para que, aquella persona, que desee colaborar, para ayudar, en nuestra patria, Venezuela, en nuestra comunidad, parroquial de San Silvestre, a las personas, necesitadas, para que, se puedan colocar, en contacto, conmigo, a través del número, de teléfono, que aparece, al inicio, de este video, y sobre todo, si deseas colaborar, de lo que salga, de lo profundo, de tu corazón, a través, de Paypal, Padre, José Gregorio Medina, que es, para buscar, el correo, electrónico, Padre, José, José Medina, 2018, arroa, gmail, punto com, y, en Patreon, Padre, José Gregorio Medina, gracias, Dios le bendiga, Dios les, acompañe, que el Señor, le siga concediendo, un feliz, y bendecido día, en el nombre, del Señor. Amén.